Contrapesos. Columna de Francisco José Llorea. Si el de Colombia fuese un gobierno tenuinamente respetuoso de la Constitución y el Congreso ofreciera siempre con rigor su función de contrapeso, en especial frente a iniciativas perjudiciales la Corte no tendría que estar alerta. De la esencia de la democracia en la separación de poderes, al menos la inspirada en el liberalismo inglés, la ilustración francesa y la independencia de Estados Unidos. Decía Montesquieu, quien desarrolló su teoría que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar de él mismo, va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. Tienes razón. Mas en un país tan centralista en el que, pese al balance ganado entre las ramas del poder y existiendo dos órganos de control, el presidencialismo sigue enquistado. De ahí la importancia que cada una de las entidades del Estado ocultan su función de pesos y contrapesos, libre de tentación. Solo así la democracia estará un poco mejor blindada de ímpetus autocráticos como los que encarna el presidente Gustavo Petro. El Congreso pareciera señales alentadoras, luego de un primer año de sumisión vergonzosa de la mayoría de sus integrantes con sus partidos. No sucedido en la Comisión Séptima del Senado, donde contra de todo pronóstico, nueve de sus catorce integrantes firmaron una solicitud de archivo de la reforma a la salud, genera alivio, aunque el gobierno hará lo posible para salvar, entiéndase comprar, dicho es perpetuo. Alivio mas no tranquilidad, pues hasta no verlo un día, no se debe celebrar y cursan iniciativas igual de inconvenientes. La equivocación del presidente Petro no es querer reformar el sistema de salud, el laboral y el pensional, sino pretender su estatización, en un juego de suma cero. Por eso, similar cuidados reclaman los proyectos de educación, servicios públicos y el código minero, pues todos apuntan a la concentración de poder. En ese escenario incierto, con visos alentadores, erige la Corte Constitucional como la gran defensora de la democracia. Las sentencias del alto tribunal no a todos agradan, pues no siempre coinciden con los valores y posturas ideológicas de cada ciudadano. Pero nadie puede cuestionar el rol que está cumpliendo en poner límites al poder. No lo hace por razones políticas, sino porque es su deber cuidar el Estado Social de Derecho. La Corte ha sido clara en que la Constitución se puede reformar, mas no suprimir o sustituir por vía del Congreso. Que el Estado de sección debe ser el último recurso para acudir cuando no existan otros mecanismos para concurrar la crisis, y que puede suspender provisionalmente normas que resulten a todas luces inconstitucionales o que puedan producir efectos irremediables, además de su función de control de constitucionalidad. En ese marco, declaró inexequible el Decreto Legislativo de la Emergencia Económica en la Guajira, con efecto diferido para no agravar la crisis. Ordenó al Gobierno ponerse al día con todos los pagos a las EPS, tumbó la no deducibilidad de las regalías de la base del impuesto de renta de las empresas del sector minero energético, e hizo respetar la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana por tener este rango constitucional. Si el de Colombia puede ser un gobierno genuinamente respetuoso de la Constitución y el Congreso ofreciera siempre con rigor su función de contrapeso, en especial frente a iniciativas perjudiciales, la Corte no tendría que estar alerta. No es el caso. El presidente es un irresponsable y su administración radica leyes y expide decretos compulsivamente, consciente que rayan con la ilegalidad. No les importa y los aplican mientras se caen. Es hora de afinar los controles en el Legislativo y respaldar sin vacilar al acto tribunal.